¿Qué tal amigos? Bienvenidos a lo mejor y lo peor del gran premio de Japón Carrera disfrutona como ella sola y vamos a empezar por la nota de la carrera Le voy a dar un 8 y medio Los neumáticos aquí por fin funcionaron con lógica, tenían degradación Permitió ver estrategias diferentes, permitió ver adelantamientos Porque en una pista tan estrecha como Suzuka Si los neumáticos no se degradan y uno no va con 4 o 5 vueltas más que otro No va a saber maniobras y hoy hemos visto muchas Así que bien, 8 y medio para la carrera, la más disfrutona del año Estoy contento Mi piloto sorpresa es George Russell Que ha hecho una maniobra en la última vuelta y no ha acabado contra el muro Bromita, Yuki Sunoda, me está encantando El Japón es este año, me está encantando Hasta por radio parece más simpático ¿Qué han hecho con el Yuki Sunoda? Loco y gritón, ¿no? Hasta dice, gracias equipo, que bien las paradas Espectacular Yuki, de verdad, primeros puntos que consigue en Japón Me alegro mucho por él Y ganando esa carrera particular de la zona media Que es en la que compite tanto él como su equipo, como RB Que ha estado bastante reñida, insisto Ha sido por buenas estrategias, ha sido por mantenerse Y además está el contrapunto de que su compañero Ha durado 3 curvas en la carrera Mi piloto sorpresa, Yuki Sunoda Me sigue sorprendiendo lo bien, lo sólido, lo estable que está Yuki Sunoda Que cada vez es más una opción para Red Bull Si pasan cosas raras Y mi piloto de excepción Y me cuesta decir esto porque no me suele decepcionar Aún así, hoy lo ha conseguido Es Lance Stroll Y de verdad, es que no espero mucho de él Pero es increíble, increíble Ya me indigné ayer un poco en la poscuali Pero es increíble Que ni luchando contra la F1.5, vale Contra la zona media y baja de la parrilla A veces sea capaz de colocar el coche donde le corresponde No solo se le coló Sunoda Sino que también se le coló Hulkenberg con el Haas Y es verdad que su estrategia no fue la más óptima Es verdad que fue a una parada más de las que seguramente debiera Pero es lo que tiene cuando estás atascado sin ritmo entre coches Que son claramente más lentos que tú Si no te los quitas en pista tienes que buscar estrategias alternativas para adelantarlos Ni aún así, vale Una carrera decepcionante de Stroll Dentro de que a mí me cuesta decepcionarme con Stroll Porque es una excepción constante, vale Pero bueno, la excepción ¿Qué vamos a hacer? Lance Stroll Pues bueno, ya mejorará, supongo El asiento le tiene garantizado, da igual Y el equipo sorpresa que elijo para Japón hoy es Ferrari Porque le levantó a Norris las dos posiciones con la estrategia Es pura habilidad estratégica Lo doy con Ferrari Y pura gestión de equipo No me creo que esté hablando de Ferrari Lo han hecho muy bien Han apostado con Carlos Sainz Por una estrategia mucho más conservadora Mucho más lógica, vale Mucho menos sorprendente Y con Leclerc Que han tomado bastantes riesgos Tenía que demostrar desde la octava a la cuarta posición Y lo han conseguido Comiéndose en estrategia, insisto A Norris Y yendo a una sola parada, ¿no? Que era algo muy arriesgado Viendo cómo degradaban los neumáticos hoy en Japón Y luego cuando ha llegado el momento en el que Carlos Sainz Porque iba con mucho más ritmo y con otra estrategia Ha alcanzado a Leclerc en la lucha por el podio Entre comillas lucha porque no la ha habido Ferrari ha gestionado muy bien la tensión de los dos pilotos Leclerc no ha hecho un poquito el amago de defenderse Pero vaya, un poquito de cara a la galería Pero bien, lo ha gestionado muy bien Ferrari Y no me creo que esté diciendo esto Pero han conseguido una tercera y una cuarta posición En un circuito donde Norris tenía en el bolsillo el podio Así que muy bien Ferrari Y mi equipo de excepción hoy Es otro de este Big Five Y es Mercedes Hoy han sido el quinto coche Han intentado estrategias con todo tipo de neumáticos Y con ninguno se les ha visto especialmente cómodos Sobre todo a Hamilton Que en el primer stint con duros Ninguno de los dos tenía mucho ritmo Pero ha dicho al equipo Que si deja pasar a Russell Que él no se veía con ritmo Una cosa rarísima como está Mercedes Lo perdidos que están los... Iba a decir los británicos, ¿no? Porque como a Fiat tienen la sede en Brackley Pero bueno, el equipo alemán Están muy perdidos, de verdad Y sorprende ver... Sorprende, de hecho decepciona Ver a Mercedes en esta posición tan tan extraña Incluso con Fernando Alonso y con Alston Martin Pues pasándoles con facilidad, ¿no? Por la estrategia, con los neumáticos tal Si es verdad que luego al final Russell Con la estrategia ha conseguido acercarse A Piastri y Alonso Y a lo mejor podría haberlos adelantado Pero esto lo ha gestionado muy bien Alonso Luego hablaremos de ello Pero es decepcionante Ver que Mercedes no termina de encontrar la tecla Y incluso aunque pareciera que sí En los libres, ¿no? Que se les veía más rápidos Pero no, no Mi excepción hoy Mercedes, vaya Quinto coche El momento de la carrera Para mí es precisamente El error de McLaren Que hablábamos antes Parando a Piastri Justo a la vez que le eclare Hay maniobras muy bonitas, ¿vale? Pero me quiero quedar con esto Porque ha aparecido el momento clave De la carrera Han tirado el podio Y la P4 Iba Norris detrás de Leclerc Se lo estaba comiendo en ritmo Pero sin embargo han parado A la vez Que el piloto monegasco Y es una estrategia totalmente absurda Que le ha servido para que Carlos le levantara la tercera posición Me ha parecido un error De verdad de McLaren En el cual no solamente han tirado La tercera plaza de Carlos Sainz Sino que han condenado a Norris A adelantar en pista a Leclerc Y aquí adelantar en pista Con la misma estrategia de neumático Es muy difícil Y entre dos coches que Hoy estaban más o menos A la par de nivel Como eran Ferrari y McLaren Han condenado a Norris A quedar A quedar detrás De Leclerc Con esta maniobra ¿No? Es un circuito donde es Más importante Parar más tarde Y luego Pillar a ese piloto Con ventaja de neumático Que parar en la misma vuelta E intentar buscarlo en pista Pero error Error de McLaren Y han tirado el podio Parando Norris Y la cuarta posición O sea, hoy Norris es quinto Principalmente por culpa De la estrategia de McLaren Y la polémica Hoy voy a poner El incidente de Albon y Riquiardo ¿Vale? La semana pasada No puse polémica Perdón En el GP de Australia No puse polémica Porque no vi nada Especialmente raro Y pasó lo que pasó Ni me lo esperaba Pero hoy sí vamos a poner algo ¿No? Porque esta sección No se quede fuera El incidente de la salida Entre Albon y Riquiardo Decía Es cierto que Riquiardo Cierra Albon Y le expulsa para afuera Y los dos se tocan Y acaban en el muro Pero para mí Es un incidente típico de salida No tiene más recorrido Podemos debatir Quién es el más responsable Creo que es fácil Debatir y concluir Que el responsable es Riquiardo Al final es quien arrincona A Alex Albon Por fuera de la pista Es que Albon iba muy optimista Por fuera Es que en la salida Macho No te vas a tirar por fuera Por supuesto O sea, para mí El responsable es Riquiardo Pero no merece tampoco Ningún tipo de sanción Para la siguiente carrera ¿No? Si Riquiardo se hubiera mantenido en pista Tampoco la habría sancionado Porque, insisto Es un incidente típico de salida Tú estás buscando muchas estrategias Se te cuela un piloto por dentro Otro por fuera No te puedes defender los dos En la curva 3 De circuitos Es que tampoco Estos Fórmula 1 Estos salidas Son coches muy anchos En un circuito estrecho Un sector 1 tal No veo nada especialmente Especialmente sancionable Sí que veo Responsable de Riquiardo Y sí que, bueno Si hay que culpar a alguien A Riquiardo Pero ya digo No es sanción para mí Ni nada Pero aún así El peor piloto Se lo tengo que dar A Daniel Riquiardo Porque al final Es el que ha provocado Esta bandera roja Y con un error En un fin de semana Donde volvió a perder En clasificación Con Yuki Sonoda Pocarte en la salida Para acabar fuera Pues no es lo mejor Que puedes hacer Para mantener tu asiento He perdido la cuenta De la cantidad de veces Que el realizador De la FOM Este fin de semana Ha pinchado planos De Liam Lawson De verdad que lo he perdido O sea El realizador Que estaba este fin de semana Me ha encantado La cantidad de planos Que ha hecho Como ha jugado Con las cámaras Para sacar Imágenes jugosas Y incluso memes Pero sí Riquiardo ha acabado fuera En la curva 3 En el peor momento posible Tiene que ser El peor piloto de carrera Vale La verdad que De los que han acabado Ninguno lo ha hecho peor Que él Así que Lo siento por Daniel Pero es él Y el mejor piloto Es hoy Fernando Alonso Y sí Es P6 No es nada Del otro mundo Pero es una actuación Brillante más Es una actuación Iba a decir Que de estas escondidas Pero yo creo que hoy No se ha escondido Fernando Alonso Porque hoy Es verdad que Últimamente Aston Martin Tiene que jugar a La contra No tiene que jugar a Salimos bien en clasificación Porque el coche clasifica bien Y luego sufre en carrera Cuidado Creo que Aston Martin Ha reducido bastante La degradación Y ha sido una de las ventajas Que ha tenido hoy Pero Alonso en una carrera Relativamente invisible Porque sí que ha tenido momentos De adelantar El hachazo que le ha metido A Hamilton en el sector 1 Ha sido espectacular Y las maniobras Y las maniobras que ha hecho Han sido increíbles Pero luego ha tenido Unas últimas vueltas De defender ¿Vale? Y yo no he visto en mi vida Un piloto más tranquilo Con alguien medio segundo pegado Que Fernando Alonso De verdad es increíble O sea, da igual a quien le pongas detrás Da igual a cuánta distancia esté Va a jugar contigo Fernando Alonso Tiene una mentalidad fría Fría, fría, fría Menos 150 grados En ese cerebro actoriano Ha aprovechado Insisto Las pequeñas mejoras Del coche de degradación Para gestionar una distancia Con Piastri De medio segundo Y además aprovechado Las últimas vueltas Viendo que se acercaba a Russell Con una mejor estrategia que ellos Con mejores neumáticos Más jóvenes Ha sido capaz de Saber leer también la carrera Como para entender Que la clave era Dejar que Piastri Se pegara a su DRS Tuviera DRS Para defenderse de Russell Porque Russell sí que era Una amenaza real Para esa sexta posición De Fernando Alonso Y luego se ha visto No he estado mirando En el lifetime Como levantaba siempre Un poco en la 130R Para que Piastri En la zona de detención De DRS Pasara menos de un segundo Y pudiera usar el DRS Para defenderse de Russell Que lo ha hecho Hasta la última vuelta En la cual Russell sí que ha pasado Al final A Piastri Además por un errorcillo De Oscar Piastri En la salida De la chicana Bueno Es que ¿Qué voy a decir de Fernando? Que es muy listo Es muy listo Es muy bueno Hoy hay muchos pilotos Hay que pensar El mejor de la carrera Por supuesto Verstappen No estoy ni hablando de él Pero bueno Por supuesto Verstappen Podría ser una mejor Espeuta de carrera Pérez Pues en su liga Lo ha hecho muy bien Sainz Lo ha hecho espectacular Leclerc No lo ha hecho nada mal Vale Pero es que yo lo demás Merito hoy a su cuarta plaza A la propia Ferrari Incluso a McLaren Por el error Pero muy bien También Leclerc Ya ha hecho lo que tenía que hacer Al cometer un errorcillo Pero bueno Hay varios pilotos Que podrían ser El mejor piloto del día Pero yo se lo voy a dar a Fernando Porque Creo que es una demostración constante De que Fernando Alonso sigue siendo Igual de bueno Que era el año pasado La única diferencia es que ahora el coche No está para conseguir un podio En cada carrera Como el año pasado Pero Fernando no ha perdido nada De calidad Si alguien dudaba Hostia Fernando este año ¿Por qué no consigue podios? El coche El coche campera un poquito Pero da igual A Alonso le ponía noveno La simulación de carrera Ha acabado sexto A Stroll lo ponían décimo Ha acabado décimo segundo Diferencias amigos Las simulaciones en la fórmula Son importantes Esto es una competición de datos Una competición de De Tecnológica Pero las manos Tienen su porcentaje de responsabilidad Y aquí Siempre Fernando Lo tuerce todo A su favor Así que bueno El mejor piloto Del día de hoy Fernando Alonso Para mí ¿No? Es debatible Pero bueno Paso en mi sección Por supuesto Tenéis la caja de comentarios Para dejar las vuestras Así que nada Hasta aquí Lo mejor y lo peor Del gran premio de Japón Insisto Quiero ver Vuestros premios En comentarios Vale Y lo hemos puesto En Twitter también Y quiero leeros Quiero leeros A ver en qué estamos de acuerdo En qué no estamos de acuerdo Y eso Y ahí tenemos La cajita de comentarios Para debatir Muy buena carrera de Japón Estoy contento A siguiente China Con carrera sprint Ya aviso No va a haber lo mejor Y lo peor De la sprint Vale Va a ser de la carrera Y ya está Voy a ignorar la sprint Igual entre en el fin de semana Pero poco más Muchas gracias a todos por verme Muchas gracias a todos por suscribiros Porque estás suscrito ¿Verdad? Estás suscrito No estoy diciendo yo esto Y tú no estás suscrito La verdad Estás suscrito Estás suscrito ahí abajo Espero que sí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!